Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida super chula Y además con un final Con un final, de verdad que os va a sorprender a todos Como me concentro Y ya sabéis que yo no suelo celebrar una victoria gritando Porque ya he ganado tantas veces que al final La emoción de ganar la pierdes, ¿no? Bueno, pues en esta partida pego un grito de emoción y de alegría Al ganar la partida Porque de verdad es una partida increíble Espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo jugándola Y nos vemos mañana en el próximo vídeo, ¿vale? Pasar un buen fin de semana, un besito, un abrazo Recuerda usar código de estrellas y el tienda de Fortnite Dadle un buen like al vídeo, suscribiros si no estáis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Adiós! A ver si tienes suerte y entra, ¿no? Pues a ver, porque lleva un ratito Uno muerto Vale, dos muertos Vale, he eliminado dos He eliminado dos No sé si queda más gente Tú sigues sin entrar, ¿no? No Lo he chido, venga, lo he chido puede ir Pero claro, como no sé si hay... Ah, me estoy volando No me lo creo Bien, 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 bien Ya te he dicho, a veces no sé por qué en esta temporada pasa eso Vale, pues mira dónde estoy Estoy cerca tuya, ¿vale? Venía cancha a canchera por eso Pero es final de ruta Me va... Sí, sí, te va a ir lento ahora Porque te está cargando todo el mapa Luego se debería estabilizar Y si noto que te damos gráficos Lo voy a matar ¿Qué armas te hay que llevar aquí? Eh, yo también Vale, hay fuertes Tengo burbujas de estas raras Medkit Ah, ¿quieres minis? Eh, sí, sí Y tengo Coca-Cola y todo De igual, de igual No puedo... ¡Mierda! Eso... Está buena madre ¿Qué has hecho esto? Hay gente aquí campeando, yo creo ¿Eh? Sí, todo bien ¿Qué pasa? ¿He muerto otro? Estaba esperando a que le dieran al boss El Warren Longo esto ¿Te empieza a ir mejor o no? Más o menos, sí Bueno, esto era un bote Buena Es que no sé cómo cancelar Me voy A ver si el boss deja de pegar un momento Eso es el boss Lo que camina por ahí Sí, el tigre ese Ha visto a ti Vete, vete Sí Vete y ahora volvemos A ver si lo podemos desafiar No tengo ni idea, eh La verdad Vale Ah, se queda allí tonto Pero yo creo que ya Se queda enfadado Todo el rato Puede ser El primero que pille Vale, ya me tiene fichado a mí Nada, hay que matarle a todo Vale No me dará la escopeta Pero No se lo llevará a nadie Pues hija que sí ¿Qué? Como se espada Contigo no trae la escopeta Sí, no me va a dar nada yo creo Tengo cava ¿Tienes aquí un vick Para tirártelo? Tome el cava Vale, llévate esto Luego Tírate el vick Y llévate eso Aquí tienes impulses Y minis ¿Quieres puertes? Porque tengo No, por ahora no ¿Se va ya normal? Sí Esta temporada está muy rara En el tema de Cuando carga la cístula La coca cola esta ¿Qué hace exactamente? Aquí hay otra Llévate dos Te cura 75 de escudo Y 25 de vida Con las seis minis Sí, sí, sí Yo yo volcaba ¿Dónde está la otra? Arriba, encima tuya Pica Aquí, aquí Soy Wolverine Wolverine Lo beso Vamos a romper esto Hay que dar Escopeta Potri 50 ¿Escopeta me gusta o no me gusta? No, hay una que La automática está aquí Ven Aquí dejé yo una Impulses Aquí Esta Ah, gracias Esa es la de ocho balas automática Vale, pues vámonos Pillamos coche y nos vamos Ok Es que guapa Están aquí en The Wolverine Se ve bien, la verdad Pues se, perfecta Tengo la de Deadpool también Ponemos esta Y luego Y luego Claro Y para los delante Nos bajamos Y desenchufamos Cuidado Hay mucha peña aquí Uno muerto Se va Una bala conductor Literalmente Sí, yo también Tiramos este coche Y vamos a por ellos Es que solo tenía una granada A ver si nos pillamos Mira, se han bajado Ahí delante ¿Veis el coche en fuego? ¿Aquí? ¿Vas a asustir? Sí Vale, por aquí no han ido No 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 O sea Es que si se hubiesen ido Si se hubiesen ido por aquí Hubiesen cogido el coche este ¿Sabes? De aquí a la derecha Sí Tienes torreta, eh Si le das a la F Disparas con la torreta al coche Ah Ahí está Y a la F Para dejar de disparar con la torreta Entiendo Vale, vale Por aquí Con idea ¿Qué? Otros picones Ya Supongo que eso Por el mapa Ahora luego Después de esta partida Toqueteamos Tienes las sombras Tienes todo el juego Al máximo gráfico Disparados por aquí delante Vale, son los de las medallas, eh Están aquí delante Mira, aquí hay uno 60 Blanco Muy blanco 39 39 blancos Muerto Vale Tiene más gente por la espalda, eh Eso te va a decir Yo me he quedado por aquí arriba Y estoy escuchando Vale, ten cuidado, eh Que tiene los de la medalla Cerca tuya Si podéis ser un dúo Uno con cada medalla, eh Ten cuidadito Eh, coche, coche, coche Eso no es el coche Claro Que no tengo granadas, eh Escóndete si puedes No los puedo sacar No, no, se van Ah, vale, vale, vale Vale, pues voy contigo Tormentita en breves Dios, que guapa Se ve la skin Eh, gente encima mía Ciento pico, eh Lleva Uy, que lagazo Ha dado el tío Vámonos Déjate caer Con cuidado Ya está Que lagazo Se ha pegado el tío En el aire, tú Ha empezado a dar lagazos Hay un kava Aquí a la izquierda Tiene dos coca-cola Vale Tienes que cambiar armas Que ya vas a armar Coche De hecho, mira Aquí tienes una buena Ven, fíjate esta La azul Esa es muy precisa, eh Vale Y tiene una cadencia Muy buena también Ok Ok Espérate Voy a dar balazo Sí, vamos a tirar esto Corra hacia ello Y deslízate Uuuu Eh, coche Sí, sí, sí No, no, pero no dispara Estamos fuera de zona Cogemos este Aquí está la perla negra Ah, sí Sí, a la derecha Sí, sí Casi nota esto Que no es ni para nosotros Tiene tormenta, eh Pero quiero molestar un poco Le he dado el coche Vámonos Vale, te voy a curar Con el cactus Me cambio el segundo de asiento Para cargar el sniper Aquí se van a bajar De casualidad ¿Quién es? No, el del otro coche Delante Pero no Ah Es que estaba mirando atrás Porque ahí veo balas volando Por ahí Sí, lo estoy viendo también Como sonaba a él lejos Digo, bueno Vale, pues vamos Vamos a ir a la isla ¿Quién es? 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 ¿Impulses? Cojetelas La paso por encima Y las cojo Gracias ¿Había gente? ¿Había gente? Sí, sí Nada, pero vamos a la isla Pillamos mejores cosas Y tenemos la mesa de mejora Para que mejoras el arma Y todo Vale ¿Vas subiendo al coche? Eh, no Porque las grietas tardan Sube por aquí Tiene un coche ya, eh Me han dado muy fuerte, eh Van a subirme ¿Quieres cola? Me suben, eh Tienen Te he reventado, eh 22 blancos He reventado los dos, literalmente, eh Me sube otro por la espalda Por esta Aquí hay dos ya, eh Me estoy curando, eh ¿Qué me da? Estoy muerto Nada, nada Me ha matado otro Estaba escondido en una esquina Está arriba uno El de abajo no se aguanta vida El de abajo no se aguanta vida El de abajo es el que dejé a nada de vida El otro está abajo Cúrate, cúrate, cúrate Con el tómate la Coca-Cola El otro está abajo Tú puedes saltar y pegar un dash Salta, salta para afuera Salta para afuera Y dasea Eso es No gasten más Corre al normal Coge la picha e impulse Eso Y revivirme ahí mismo si quieres Muy buena A ver si te dejan revivir Yo he derribado antes allá arriba uno O sea que Sí, sí, pero ¿has rematado? No Oh, era el compañero Pero bueno, ya tendrá que subir Ponte mirando en el morro Bueno, ahí está bien Sí, sí, dale Lo va a revivir el otro seguro Te vienen Vete con impulse, impulse De primera La impulse te escapabas Sí, sí, sí Ahora se me va a complicar a mí Tienen de todo para seguirme Sí El pegar el escopetazo Te ha costado la vida No creo que pueda escaparme Si no me siguen El problema es que tengo que coger Tu fichín te te ha revivirte Ya Ahí están detrás ya Sí, porque jugar ¿Cuántos quedan? Muchos Y estos me van a seguir hasta mañana ¿Se acaba de revivir uno? Sí, pero que tengo Sí, sí, sí Lo sé Pero que me están siguiendo estos Que no Ya, ya, ya Van a ir a voltear salvo Si los llevas con las medias Bueno, es que los de las medias Están muy lejos Pero Los de las medias Están ahí Bordeando zonas Ahora un tío Es que me sigue El enfermo, ¿eh? Ya veo, ya Ven, ven Juega conmigo Ven, sígueme Venga Sí, sí ¿Y ese él solo? Sí, sí, sí Que se la pega a su compañero Y se la pega a todos Es increíble Ya se ha rayado Ya se ha cansado de seguirme Menos mal Lo que hay que hacer Para que te dejen de seguir Es espectacular Sí Comer zonas Hasta que tú llegues ahí Y te quedes medio Literalmente A un suplir Lo único que yo soy inteligente Mucha gente pensará No le va a dar tiempo a salir Pero nadie sabe Que yo soy un genio O sea, ¿podemos seguir pescando así? Sí, pero no te da todos los buenos Porque te da los pequeños Que no tengo suficiente Bueno Si te alimenta Haces 25 No, no En los pequeños, sí Yo con esto ya me puedo escapar Mira, tú de 50 Bueno, 40 Vámonos Yo estoy fuera ya Ah, estás fuera Estoy fuera Y está lejos Vale, vale Pues nada, olvídate O sea, ¿dónde estoy? Sí, sí, sí Nada ¿Estás fuera, seguro? Ah, sí Sí, sí, sí Estoy fuera Nos de la medallita Y me hace gracia Porque van bordeando Literal A ver, estoy full, ¿eh? O sea, ¿puedo ganar? Por además la escopetilla Oh, eso sí que no me lo esperaba ¿Vale? Eso es con lo que saltas, ¿no? Sí Esas burbujas me hubiesen venido bien ¿Vale? Potéis 50 Ahí delante tengo otra De balas ¿Vale? Muy bien Esto si quieres ves cambiando los gráficos Si es que ya no me acuerdo De lo que tengo que poner Ponlo en bajo Todo Vale, a ver Cómo me las ingenio yo ahora Que no quiero gastar Los dashes Uy, he visto bunkers ahí, ¿eh? ¿Coches? Sí, mira Ahí hay un coche de los chotos Están con los coches campeando Las ratas Vale, en un coche de los chetaos Van con el coche chetado Tampoco puedo La mirada se acerca Ya Tengo que tener cuidado con los coches Por eso llevo la gran Abajo hay bunkers Pero no es que no voy a poder con todo Muchísima gente Viva Nadie se está matando A ver si hay que toque a 100 Sniper Ya, ya, ya Bueno, estos van a jugar así Lo bueno que tiene pinta De que va a acabar cerca del agua Y con eso tengo dashes infinitos Y este árbol Lo podría haber roto Pero no lo rompo Toma ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Derribado Aquí Puedes estarte quieta Apuntando para un lado Se han matado Se han matado todos ¿Puedo ver? La corona que no falte No quería coger la corona Realmente Cuatro jumpers Ya ¿Está bien, no? ¿Por qué no me da el efecto? Déjate hundir Ahí está No tengo balas A ver si te vayas a caer ahí Ya Se queda el dúo ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo el corazón a 200! ¡Tengo el corazón a 200! ¡Tengo el corazón a 200!